Efectivamente, señoras y señores, ayuda a las autoridades valorando precisamente esta expresión cultural, parte de lo que es la visión intercultural de nuestra región. El homenaje a la autoridad regional, a sus autoridades locales, entre otras, la Municipalidad de la Provincia de Antabamba, liderada por su alcaldesa, Rocío Narváez, en el escenario, registrando su paso por la tribuna oficial. Esa es la expresión del pueblo de Tarantino, ¡La Magia Tarantina! Una expresión que ha sido reconocida, señoras y señores, con el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural. Viendo al rescate de nuestra vivencia, Andina, señoras y señores, y coloreados, aquí está la costumbre, este canto que nace del corazón de los varones y las mujeres, ¡La Guaidía Antabambina! ¡En medio del aplauso de todos nosotros, en su paso! ¡Gracias! ¡Hermoso regalo desde Antabamba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!